En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Este hombre fue detenido por la policía y el vehículo en el que se transportaba fue inmovilizado. Según las autoridades, está implicado en el robo de 7 millones de pesos a empleados de una firma contratista. El caso de fleteo se presentó el viernes en el restaurante Matpollo. Autoridades investigan quiénes serían los responsables de disparar al aire en el barrio Villareviz. El hecho delictivo dejó a un hombre herido en su pierna por una bala perdida. Así quedó el puente elevado. Los huecos y baches de esta importante estructura pasaron a la historia. Vecinos del sector y conductores opinaron sobre la obra vial en la que participaron 47 profesionales del municipio. Organización Femenina Popular denuncia que casos de violencia intrafamiliar en el puerto petrolero van en aumento. Y en deportes. Estos pequeños hacen parte de la escuela de patinaje del Club Infantas. Lucen con orgullo las medallas obtenidas en nacional de esta disciplina que se corrió en la Jagua de Virico. Y al cierre. 22 soldados de retiro asistidos se graduaron de bachilleros. Los uniformados están listos para enfrentar nuevas oportunidades. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias. Líder en limpieza. Enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Cayó uno de los hombres que habría participado, según la policía, en el caso del fleteo a trabajadores de una firma contratista el pasado viernes en el restaurante Mac Pollo, ubicado en la calle 49. El detenido manejaba un carro en donde al parecer iban a transportar los 7 millones de pesos que habían sido robados. Ayúdenme, ayúdenme, policía, por favor, nos están robando. Este caso de fleteo se presentó el pasado viernes. En las últimas horas, la policía capturó a este sujeto, quien habría participado en el millonario robo, a los empleados de una firma contratista cuando se encontraba en el interior del restaurante Mac Pollo. Una persona que no es de aquí de la ciudad, que andaba en un vehículo de spa rojo, el cual había cometido el hurto en la empresa de Mac Pollo. Bueno, inmediatamente cuando nos informan el caso, la policía judicial acude al sitio, recoge todas las pruebas que tenemos alrededor y dentro del establecimiento, como son fotografías, videocámaras y también toda la información que nos suministra las víctimas. Según el oficial, el detenido manejaba un vehículo de placas de Bogotá y donde los fleteros habrían guardado la suma de 7 millones de pesos para lograr huir del cerco de las autoridades. Inmediatamente tenemos ya unos registros fotográficos que nos inducen sobre una ubicación o una individualización de un vehículo en el cual se da alerta a todas las patrullas. Igualmente, pues el aspecto físico de la persona. La patrulla al día siguiente, también en la zona comercial, pues ubica este vehículo. Inmediatamente hace el registro a estas personas, la identificación y posteriormente cuando es conducida a la estación, pues y corroborando con las pruebas que ya teníamos del hurto, pues nos da a inferir que es la persona que cometió el hecho. Esta persona en el momento se identificó con un documento falso. Es por eso que también es judicializado por falsedad en documento público. El capturado vendría, según la policía, desde Cartagena a realizar los robos a la ciudad y estaría delinquiendo con al menos tres personas más quienes están plenamente identificadas. Bueno, esta persona parece ser que estuvo de paso aquí por la ciudad, como buscando esa oportunidad y no actuó solo, actuó con otras personas que ya las tenemos identificadas, individualizadas a la espera de que dentro de la investigación se den las órdenes de captura. Pero estas personas, gracias a las pruebas y a la información que nos suministró las víctimas y la ciudadanía, ya los tenemos plenamente identificados. Y a esta persona capturada, dentro de los procedimientos se va a seguir dentro de la investigación que tiene que acerca del hurto del matpollo. El detenido, por este caso de fleteo, tenía antecedentes judiciales. Y en otros operativos de las autoridades, hombres del batallero energético y vial número 7, capturaron en el municipio de Yondó a cinco personas. Uno de los detenidos tenía en su poder, según las autoridades, munición para un arma calibre 38. Este hombre fue capturado por las autoridades cuando tenía en su poder munición para un arma calibre 38. La detención fue hecha en el barrio central, en la población de Yondó. En uno de estos trabajos especiales se capturó una persona con unas municiones, un tráfico de material de guerra. Bueno, eso es de las personas que me imagino que andan con armamento ilegal en el pueblo, andan con sus armas. Y en el momento que se están realizando estas patrullas y requisas esporádicas en conjunto con la policía y Sijín, pues son capturadas. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. En otras capturas hechas en la misma población de Yondó, cayeron dos sujetos involucrados en el robo a una motocicleta. Se realizan unos trabajos esporádicos en la noche, unas patrullas en el sector rural de Yondó, los cuales tipo 11 y media, casi 12 de la noche, ven venir en una moto dos personas. Cosa normal, se verifica la moto desde lejos que no se le ve placa y pues venían muy embarrados, venían de la parte de Peñas Blancas. Pues se procede a pararlos y se les pregunta de dónde vienen. Estos muchachos, venían dos, estos muchachos pues lo normal, se le piden documentos, lo que se suele pedir, ninguno trajo nada. Se procedió a averigar los antecedentes donde nos reportó o nos salió reportado con la policía que esta moto era robada y pues prácticamente pues estas dos personas, ¿qué estaban haciendo con ella? Asimismo, hombres del ejército detuvieron a dos sujetos por el delito de daño a recursos renovables. Bueno, también se realizaron dos capturas, ya dos personas, de las cuales pues fue una captura por recursos no renovables, madera, los cuales pues yo invito a la población que cuando realicen estas actividades, por favor sean, vayan a la minucia, hagan todo lo de ley, pidan sus documentos en regla, pidan el permiso, ya que pues lastimosamente estas personas se están moviendo durante el día, durante la noche con madera ilegal, no tienen permiso, no tienen nada y pues en el momento que pasan por un puesto de control o son encontrados por la misma tropa, pues pasan a ser capturados. Para estas capturas hechas por las autoridades en la población de Yondó, fue importante la colaboración de los ciudadanos. Y en el Hospital Regional del Magdalena Medio se recupera a una persona que resultó herida por una bala perdida en el barrio Villarellis, cuando al parecer hombres que se movilizaban en una motocicleta realizaron varios disparos al aire. Hacia las cinco y media de la mañana, cuando se disponía a trasladarse a su trabajo para buscar los periódicos que vende todos los días por las calles de Barranca Bermeja, fue impactado por una bala perdida el hombre de 39 años de edad en una de sus piernas. Esta persona que logró llegar cojeando a su residencia fue trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio. A las siete de la mañana nos hemos sabido enterar que él iba por los lados de Pozo 7, recibió una bala en la pierna derecha, creo que le alcanzó a fracturar un brazo, perdón, le alcanzó a fracturar la pierna, pero de momento no sabemos, el estado de salud es bastante crítico, él no sintió nada de momento y él se fue hacia la casa y el hermano fue el que lo logró traer aquí al hospital. ¿Cómo lo trajo? No sé cómo lo trajeron. Según algunas versiones, hombres que se movilizaban en una motocicleta buster negra por los alrededores de la cancha polideportiva del barrio Villarellis, empezaron a hacer varios disparos, resultando herido el vendedor de periódicos que transitaba por el lugar. Familiares de la víctima no entienden qué pudo haber pasado y no saben quién va a responder por los daños causados a esta persona. Y desafortunadamente pues no sabemos quién va a responder por lo que sucedió con él ni nada, él es un expendedor del que hubo, no sabemos en el momento con qué recursos podemos contar para saber qué podemos hacer por el estado de salud de él. En este momento estamos aquí en el hospital esperando que los galenos nos digan qué son los pasos a seguir sobre la cirugía que le van a hacer. Uno de los familiares de la víctima dio a conocer que esta clase de hechos que pone en riesgo la vida de las personas inquieta la comunidad, ya que no se sienten tranquilos al salir de sus viviendas a trabajar. El llamado que yo le hago a las autoridades es que de igual manera Barranca en este momento está en una situación bastante crítica en cuanto a que los muchachos de hoy en día, ya no sé quién sería, anden con armas cortocunzantes, o sea ya nosotros como ciudadanos no podemos prácticamente ya como se dice ni salir a trabajar a ciertas horas de la madrugada ni nada ni nada porque estamos a la espera de que cualquiera nos meta un balazo o una apuñalada. Según el reporte del Hospital Regional del Magdalena Medio, el hombre resultó herido en su pierna izquierda y fue llevado a cirugía para hacerle la limpieza y otros procedimientos quirúrgicos y se encuentra estable. Por su parte, las autoridades dieron a conocer que este hecho es materia de investigación. Y precisamente las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que denuncien a los responsables de este hecho delictivo que dejó a este hombre herido. Claro, sí, estamos haciendo una serie de indagaciones por todo el barrio, recolectando información porque estas personas que hicieron estos disparos al aire, pues no se han podido ubicar y estamos tratando de buscar en todo el sector alguna forma de indicios, inclusive videos o información de la persona para poder esclarecer. Estamos con todo el equipo de policía judicial y la policía de vigilancia recolectando información. Si alguien en ese barrio pudo haber visto alguna persona sospechosa, algún vehículo o pudo haberse visto quién hizo los disparos, lo que necesitamos es esa información para poder esclarecer estos hechos porque estas personas inescrupulosas hacen esas actividades a veces sin medir las consecuencias, afectando a personas que no tienen nada que ver de pronto en una situación delictiva que estén cometiendo. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Y seguimos llamando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa al regresar más información. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. La señora Ana Celina Concha Costa cumple su primer mes de fallecida. Por este motivo sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a una Eucaristía los días 25 y 26 de junio en la Catedral La Inmaculada a las 6 y 30 de la tarde. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día papá! No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Para que ahorres más, 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 llegaron las superofertas. Más, 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 más por menos. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado Super Servicios. Super Descuentos del Padre en Autoservicios La Quinta. Papel Scott más y triple hoja 12 rollos 10.480 pesos. Aceite girasoli por 2.000 mililitros 12.128 pesos. Detergente Ariel por 2 kilogramos 12.565 pesos. Y 4 kilogramos por 22.855 pesos. Continuamos con más información en enlace noticias. En el barrio Villa Rosa fue detenido un hombre identificado como Oscar Eduardo Angarita de 35 años de edad. La persona que ven en pantalla, según la policía, habría incinerado una vivienda en el mismo sector en donde fue capturado. En este hecho delictivo resultó quemada una mujer identificada como Mercedes Osorio Alvarado de 19 años de edad. La situación, según la policía, se habría presentado en medio de una riña. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de daño en bien ajeno. Y en otros resultados policiales fue detenido en el barrio Colombia un hombre identificado como Carlos Eduardo Uribe de 20 años. El capturado que ven en pantalla al parecer habría robado con un arma blanca el bolso a una adolescente en el cual llevaba un celular y varios elementos personales, avaluados en 1.300.000 pesos. Información que será ampliada en nuestra emisión del mediodía mañana lunes. Y terminaron los trabajos de recuperación de la malla vial del puente elevado. Más de siete máquinas fueron utilizadas para esta obra vial y 47 profesionales del municipio trabajaron para dejar la vía en óptimas condiciones. Así luce el puente elevado luego de que 47 trabajadores profesionales del municipio en 24 horas lo pavimentaran, le hicieran arreglos a los separadores, a barandas lo pintaran y retiraran el pavimento antiguo. Esta estructura comunica a la ciudad con el nororiente y no era reparada hace 10 años aproximadamente. Sí, claro, había muchos huecos y era peligroso. Han habido muchos accidentes y esto pues mejora la cuestión del puente. Me gustó, estoy aquí mirando, es como un reparcheo que hicieron, pero quedó perfecto, quedó bien. Los vecinos del sector aseguran que estas obras mejorarán la movilidad y evitarán los accidentes que diariamente presenciaban en el puente elevado por el mal estado de la carretera. Muy bien, muy bueno porque el puente estaba deteriorando, hacía tiempo que no lo invertían y esta es una vía muy prioritaria. Para los conductores el arreglo del puente les permitirá transitar con mayor seguridad. Original sí está bien, es lo mejor que pudo haber hecho el alcalde por el momento. Sí, y pues estaba muy deteriorado el puente porque había muchos obstáculos, entonces estaban habiendo accidentes. Y también es que la vibración de los huecos del puente se va deteriorando también, entonces pues ya era hora que le metieran mano a esto y quedó bueno. Siete máquinas fueron utilizadas para la recuperación de al menos 220 metros lineales del puente elevado, arreglos que beneficiarán a por lo menos 60 mil conductores que se movilizan por esta vía. Aunque hay leyes que protegen a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, estas al parecer no son acatadas por los entes competentes. Así lo dio a conocer la Organización Femenina Popular, OFP, quien aseguró que estos casos de maltrato contra la mujer han ido en aumento en nuestro puerto petrolero. Los casos de violencia intrafamiliar, maltrato y amenaza contra la mujer en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio ha venido en aumento. Así lo dio a conocer Gloria Amparo Suárez de la Organización Femenina Popular ante los últimos hechos donde varias mujeres han denunciado esta clase de agresiones por parte de su compañero sentimental. Porque no es solamente este caso que ustedes han revelado y han publicado acá, sino que hay muchísimos casos desde la Organización Femenina Popular, nos toca todos los días atender este tipo de casos donde las mujeres en toda la campaña y el trabajo que se hace para que denuncien, no se queden calladas, no permitan que la violencia sea un factor para resolver los conflictos, no encuentran respuesta. O sea, duran meses, duran días completos, tienen que dejar su trabajo, tienen que dejar su sitio de vivienda, pero a la autoridad les dicen que toca esperar, entonces realmente nos preocupa. Suárez indicó además que aunque hay leyes que protegen a las mujeres para evitar esta clase de maltrato, no son tenidas en cuenta por los entes competentes, dejándolas desprotegidas. A ver, leyes, la 1257 y todas las que le anteceden son herramientas jurídicas que tienen los funcionarios para hacer cumplir y para garantizar la vida de las mujeres y una vida sin violencias. Entonces yo creo que lo que toca es asumir, asumir el papel y asumir la responsabilidad que hay en esto y realmente entender que la vida de las mujeres está en riesgo. La Organización Femenina Popular, que viene llevando varios casos por violencia intrafamiliar en la ciudad, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se tomen las medidas cautelares ante estos casos que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Nosotras hemos venido trabajando en una campaña muy fuerte y hemos dicho la violencia contra las mujeres no verla deja feminicidios y es lo que está pasando con los funcionarios. No están viendo la gravedad de la situación, no están viendo realmente la responsabilidad que tienen con estas vidas. Entonces nos preocupa muchísimo porque el enemigo o las enemigas no somos la Organización Femenina Popular ni quienes estamos trabajando por la defensa de los derechos humanos. Es la violencia que se está dando contra las mujeres. Indico además que la mujer en este tiempo está más dispuesta a denunciar esta clase de agresiones, pero se revictimizan cuando acuden a las autoridades competentes y no ven una solución a sus reclamaciones. Momento de hacer una pausa y al regresar, Información Deportiva. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud, ubicados en la normal Crisorrey Barranca Bermeja. El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más a precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos su moto usada en parte de pago. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Estrena moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Instituto San Fernando Ferrimi. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturnas y fines de semana. Balmar cincuenta y siete. Apartamento de tres habitaciones. Desde ochenta y un metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Super Descuentos del Padre en Autoservicios La Quinta. Detergente Rindes por 2 kilogramos 8,890 pesos. Y 4 kilogramos 16,590 pesos. Cerveza Poker por unidad 1,440 pesos. Cartón de huevo por 30, 5,900 pesos. Ponquer Ramito por 10 unidades 3,400 pesos. Estos pequeños hacen parte de la escuela de patinaje del Club Infantas. Con su esfuerzo alcanzaron grandes logros en el Campeonato Nacional de Interclubes. Que se corrió en la Jagua de Virico. Los protagonistas de esta jornada se mostraron orgullosos y felices con los logros obtenidos. La carrera estuvo muy dura. Y me gané muchas medallas. Mejoras, mejoras, mejores. Y aunque los competidores de otros clubes del país tenían gran potencial, nuestros patinadores lograron dejar el nombre de Barranca Bermeja en alto. A mí me tocaron con varias niñas. Y esto, yo leí con todo mi esfuerzo, yo leí de primer lugar. Y en la otra, que cuarta, y en la otra, en el segundo día, que primera, y en el segundo día, y la segunda, que cuarta también. Soy feliz porque me gané tres medallas. Padres de familia juegan un papel importante en la formación de estos pequeños. Son quienes los apoyan y los acompañan en cada jornada. Totalmente, totalmente, porque ver a un hijo competir y ver a un niño competir del Queen Fantasy y ganar una medalla, llegar a nivel nacional, entonces eso es lo que lo siente a uno de alegría y lo fortalece a uno para que estos niños sigan adelante día tras día. Es un orgullo para ellos ver a sus hijos sacarlo mejor en la pista. Totalmente es la disciplina que uno tiene constante con ellos. Se ve reflejado el día de mañana cuando se dan las competencias. El esfuerzo que uno hace, o sea, diario es cansón, pero al igual se ve uno satisfecho cuando ganan la medalla a los niños. Para estas pequeñas figuras del patinaje del puerto petrolero, los triunfos apenas empiezan. Y el equipo de fútbol del Club Infantaz le ganó al Club de Fútbol Oro Negro 4 por 1. Fue el resultado que dejó el Club Infantaz campeón de la Copa Yogurcito Frescaleche. Nervios y mucha emoción vivieron los espectadores de la gran final de la Copa Yogurcito Frescaleche, donde el Club Infantaz se quedó con el título de campeón, derrotando cuatro goles a uno al Club Oro Negro. Pues está muy bien hecho y son unos rivales muy duros. Fue duro porque es un equipo que se reconoce y es uno de los mejores de Barracabermeja. Gracias por invitarnos y una felicidad más porque es la primera vez que participamos en este torneo y somos campeones. No, fue en verdad duro, jugamos bien, supimos manejar el partido y gracias a Dios ganamos. Pese a la ventaja para los ganadores, fue una final bastante difícil por la calidad deportiva de su rival, pero demostraron que fueron los mejores de este campeonato. Muy duro, siempre nos agobiaron mucho. No, pues fue un partido pesado, una final es una final, pero se pudo. No, el rival es pesado, Oro Negro es un equipo muy bueno, muy completo. Se sienten satisfechos por el logro obtenido y el gran trabajo que hicieron durante el desarrollo de este torneo, ya que lograron dejar atrás a equipos que se postulaban como los favoritos, pero gracias a su talento y buen trabajo se quedaron con el título de campeón. Bueno, aunque se sufrió, ganamos la final y se dieron todas las cosas. Aunque algunas veces nos tocó irnos a pati, penaltis, lo sufrimos todo y ganamos, ya hasta llegar a la final y ganarla. El Club Infanta fue el campeón del torneo Copa Yogurcito Frescaleche, Oro Negro subcampeón y el tercer lugar fue para Leicester. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento a hacer una pausa y al regresar más información. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Super Descuentos del Padre en Autoservicios La Quinta Atún Bancans en aceite y agua por 16 gramos, 3.528 pesos Leche, leche sana entera, CISPAT, 11.625 pesos Leche deslatozada, CISPAT, 13.350 pesos Autoservicio La Quinta, cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque, 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del Barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. La temporada Teatro Barranqueño presenta el homenaje a su espíritu del Grupo Las Tablas este 30 de junio y 1 de julio a las 7 de la noche en la Sala Escuela de Teatro Las Tablas. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! 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 La suficiente educación es la ciencia de la Virgen de laaja. Y, 56 años. Al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¿Sabías que, para organizar un evento, debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debes contener Descripción del evento y aforo Cronograma de actividades Análisis de riesgo y organización interna del evento Planes de acción y de seguridad Vigilancia y acomodación Plan de atención de primeros auxilios y atención médica Plan de protección contra incendios y de evacuación Plan de información pública y el plan ambiental Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos En Barranca Bermeja, sí es posible Y la quinta brigada del Ejército Nacional graduó como bachilleres a varios de sus soldados profesionales Estos militares ahora tendrán mejores oportunidades en la vida civil Se graduaron de bachilleres los soldados de retiro asistido Estos héroes de nuestra patria cumplieron sus metas no solo de servirle al país También de formarse como mejores personas para la sociedad que los espera Como persona es muy agradable llegar a una meta de estas, ser bachiller Porque pues dentro de una institución a cumplir unas metas como militar Pero usted sabe que cuando nosotros entramos a la guerra Pues fuimos personas que no teníamos estudios Porque pues la guerra nos dejaba tener la oportunidad de prepararnos Hoy en día le damos gracias a Dios y al Ejército A la oportunidad que nos dieron de ser unos bachilleres Fuera de que ya estamos cerca de pensionarnos Y esa es la oportunidad que le dieron a los soldados profesionales de retiro asistido Para quienes hicieron parte de este proceso Es importante que los soldados pudieran recibir capacitación en otros campos Bueno, para nuestra institución es un gran honor Que estas personas tengan la oportunidad de seguir adelante Es como nosotros brindarles la oportunidad de que ellos tengan un mejor futuro No solamente como sirviéndole a la patria en una parte militar Sino que además tengan la posibilidad de seguir estudiando Y de enriquecerse intelectualmente Entonces nuestra meta y nuestro orgullo es que ellos Además de servirle a la patria Le puedan servir y crecer en conocimientos intelectuales Son uniformados que han estado en las filas de las fuerzas militares Por al menos 18 años Bueno, es un proceso que viene desde las filas del ejército Selecciona a los hombres que llevan un tiempo de 18 años, 6 meses En los cuales se sacan de las filas Y se les empieza a proyectar, a terminar sus estudios académicos Con la finalidad de proyectarlos a la vida civil Que se profesionalicen, terminen sus carreras Y logren llegar al retiro con otra carrera diferente a la militar 22 soldados que hacen parte de la quinta brigada Recibieron el cartón que los acredita como bachilleres Hasta aquí la información más importante de las últimas horas En Barranca Bermeja y la región Antes de despedirnos les recuerdo Materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida Ahora en la avenida 36 Mañana nos vemos 6 en punto de la mañana En Enlace Radio 6 AM Y de nuevo al mediodía con lo que usted quiere ver En Enlace Noticias ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!